Lo urgente no deja tiempo para lo importante. Ustedes en el Congreso van a estar constantemente viendo la coyuntura, viendo el titular de la mañana y pensando cómo tienen que reaccionar esa tarde a esa coyuntura. Estamos eternamente atrapados en la coyuntura. Sin embargo, el dilema es que el largo plazo se nos va a imponer. Y el hecho es que a menos que cambiemos de dirección, lo más probable es que lleguemos a donde vamos dirigidos. Debemos tratar de escapar de la eterna coyuntura para pensar en esos problemas que van a determinar el futuro de las próximas generaciones de guatemaltecas y de los guatemaltecas. Y yo quisiera pedirles que hayan un pequeño ejercicio. Tienen papel y lapicero en sus mesas. Escriban si se recuerdan el año de nacimiento de sus abuelos. Si se recuerdan del año de nacimiento de sus abuelos. O si no, de sus padres. Y escriban el año de nacimiento del integrante más joven de su familia. Si tienen un nieto, pongan la edad de nacimiento de su nieto. ¿Por qué? Porque ese es el horizonte personal de tiempo en el que deberíamos de estar pensando. Si tomamos las decisiones exclusivamente en función de la coyuntura y del corto plazo, probablemente esas decisiones vayan a ser contraproducentes para el futuro de nuestra humanidad. Mi abuelo nació en 1918 y mi nieto nació en 2019. Pero el objetivo de este ejercicio no es superfluo. Mi nieto va a cumplir 80 años, 81 años en este caso, en el 2100. Necesitamos alargar el horizonte de pensamiento y de planificación si queremos tomar decisiones adecuadas para el planeta. Deberíamos alargar el horizonte temporal de nuestras acciones y de nuestras decisiones porque si tomamos decisiones exclusivamente por la institución del corto plazo, probablemente vamos a tomar decisiones equivocadas para el futuro de la humanidad. ¿Vamos a ver? Porque el hecho es que la destrucción ambiental está poniendo en riesgo el bienestar futuro de nuestros descendientes. Y es que a veces, y acá los invito a de nuevo abandonar un poco la coyuntura, a veces se nos olvida que somos un pequeño punto azul flotando en el espacio, ¿verdad? Esa es la primera fotografía del planeta Tierra. En 1968, los astronautas están saliendo de la primera circunvalación de la luna y toman la fotografía superior. Allí nos dimos cuenta de nuestro verdadero lugar en el universo. Ahí estamos. Y ese espacio iluminado que ven ahí es la diósfera. Entre la roca madre y la tropósfera ocurre toda la vida. Si ustedes envuelven una manzana con un papel celofán, ese papel celofán es más grueso proporcionalmente a la manzana que la diósfera planetaria de nuestro planeta. Si perforamos la capa de ozono de la diósfera, los rayos ultravioletas nos van a causar ceguera y cáncer de la piel. Si llenamos ese espacio de gases de efecto invernadero, nuestro planeta se va a calentar. Allí ocurre el milagro de la vida. Si nuestro planeta estuviera un poquito más cerca del Sol, nos quemaríamos como Marte. Si nuestro planeta estuviera un poco más lejos del Sol, nos congelaríamos. Nuestro planeta es un milagro de vida flotando en el espacio. Y la sonda Voyager, cuando mandaron la sonda Voyager a los confines del Sistema Solar, le dieron vuelta a la cámara y tomaron esa foto. Apenas se miren la pantalla. Pero este puntito que está allí, ese es el planeta Tierra desde los confines del Sistema Solar. Ahí ocurre todo. Ahí están los que están a favor de la SICIGI y en contra de la SICIGI. Ahí ocurrió la Segunda Guerra Mundial. Ahí ocurrió el descubrimiento de América. Y ahí tenemos que seguir viviendo por lo menos los próximos centurios. Y es el único hogar que tenemos. Si ustedes tuvieran una nave espacial que fuera a la velocidad de la luz y pudieran viajar en cualquier dirección en el Universo, no encontrarían otro planeta con vida que reúne las condiciones para que haya vida como las hay en el planeta Tierra. Es el único hogar que tenemos y lo tenemos que cuidar porque no tenemos ningún otro lugar. Y el dilema es que estamos rebasando los límites planetarios para mantener una biósfera estable y sana para las futuras generaciones. Yo sé que parece muy difícil pensarlo. Nuestros abuelos, después de la Segunda Guerra Mundial, pensaban que vivían en un planeta infinito, sin límites, con recursos inagotables. Sin embargo, y no voy a explicar todo esto, espero que les dé las presentaciones, me parece que Fundación Escritura se las va a dar. Este es un esquema de lo que llamamos los límites planetarios. El límite verde, lo que llamamos el límite, el techo ecológico, es donde deberíamos estar. El rojo es donde estamos ahorita. Estamos sobrepasando todos los límites del sistema planetario en términos de pérdida de biodiversidad, en términos de calentamiento climático, en términos de contaminación. Todos nosotros ya tenemos microplástico en la sangre. Todos nuestros nietos van a tener microplástico en la sangre. Y los límites planetarios se están rebasando aceleradamente. Y es difícil entender y comprender lo que está pasando en el planeta. Porque oímos una noticia hoy, se nos olvida. Oímos otra noticia mañana, se nos olvida. Pero si sumamos todos los titulares de los últimos años, nos damos cuenta de lo que está pasando en el planeta. Solo en Australia se quemaron 40 millones de hectáreas hace apenas dos años. 40 millones de hectáreas es como que estuviera toda Centroamérica incendiando. Hemos tenido incendios en Siberia y en Alaska. Están colapsando los glaciares. Y ustedes ven los titulares aislados, pero cuando ponemos todos los titulares juntos, nos damos cuenta de que vivimos en un mundo en pleno cambio climático. Este es un titular de hace algún tiempo, del 22, 30 grados de incremento de temperatura en la Antártida, que nos marca hacia dónde vamos. Y recuerden, si no cambiamos de dirección, es muy probable que lleguemos a donde vamos dirigidos. Esta es una imagen del huracán Mitch. Y nos recuerda el impacto que pueden tener estos eventos climáticos extremos. El 89% de las carreteras de Honduras fueron destruidas. El 80% de los puentes, el 80% de las cosechas, fueron destruidas ese año por el huracán Mitch. Esta es una fotografía. En el 2015, por primera vez en el Pacífico Norte, tuvimos cuatro formaciones de huracanes simultáneas, que nos muestra la energía de temperatura que hay en el océano. Eso fue noticia. Ya no es noticia. Hace algunos años tuvimos cinco formaciones huracánicas en el Caribe y nadie le puso atención. Eso nos muestra la velocidad a la que el planeta se está calentando. Y en 2020 tuvimos dos tormentas tropicales en menos de un mes. Ustedes se recuerdan el ETA y el IOTA. Imaginen que hubiese pasado este invierno por las carreteras como estaban si hubiésemos tenido otro evento climático extremo. El aumento en la velocidad, la intensidad y la frecuencia de los eventos climáticos extremos es una consecuencia directa del cambio climático. Y sabemos que vamos hacia un aumento de temperatura de por lo menos dos grados y si pasamos esos dos grados vamos a estar en lo que llamamos cambio climático catastrófico. Básicamente, sus nietos y mis nietos van a crecer en otro planeta. Entonces, esta es la realidad a la que nos enfrentamos. Estas son las temperaturas promedios de superficies y lo que quería mostrarles en el año 2023. Fue un año récord en temperaturas y ese año tuvimos ya temperaturas de más de 50 grados. A partir de los 50 grados el cuerpo humano empieza a colapsar. Si ustedes van a la Costa Azul y hablan del efecto que está teniendo la deshidratación en los trabajadores, estamos teniendo enfermedades crónicas de riñones por la deshidratación. Si hablan con los caficultores, les van a contar cómo el café está sufriendo en las alturas más bajas. El 70% de las plantaciones de café de Guatemala no van a ser viables en un contexto de cambio climático. Y es eso a lo que nos enfrentamos. Entonces, sabemos que estamos avanzando hacia umbrales críticos y para darles una idea, acá ven, si se derritiera el hielo de Groenlandia, el nivel del mar aumentaría entre 6 y 8 metros. Y de nuevo, a menos que cambiemos de dirección, vamos a llegar a donde vamos dirigidos. Entonces, lamentablemente, eso es lo que nos dicen los datos. Obviamente, vemos las imágenes y no nos damos cuenta porque vemos la coyuntura y vemos los titulares. Y no vemos el fenómeno que está atrás de eso. De nuevo, vemos los titulares. Los mismos ríos que destruyen puentes en invierno no están llegando al mar en verano. Los grandes ríos de la costa sur se secan y no llegan al mar en verano. Y hay una competencia entre los pescadores, los cañeros, las municipalidades y los agricultores por el agua. Entonces, sabemos que eso es lo que está ocurriendo y sabemos lo que va a seguir ocurriendo. Y es en ese escenario en el que ustedes van a estar en el Congreso de la República. Pero quizás lo más grave es que la agricultura de subsistencia no va a ser viable en un contexto de cambio climático. El maíz, que es nuestro alimento base, el pelito del maíz, el maíz se fertiliza con el viento. Si ese pelito del maíz se seca por la temperatura, simplemente la mazorca ya no fertiliza y ya no hay cosecha. Cambio climático en Guatemala significa inseguridad alimentaria e inseguridad alimentaria significa ingobernabilidad y conflictos sociales. Entonces, debemos tomar conciencia de esto y creo que tenemos que hablar de los potenciales escenarios. Haití, que está aquí cerca, es ya un escenario de colapso ecológico. Ya no hay pesca, ya no hay leña, ya no hay suelos férgiles. Y este es un titular que pareciera inventado, no es inventado. Un poquito de sal, un poquito de aceite en galletas de tierra para matar el hambre. Ahora bien, esta es la frontera entre Dominicana, a su derecha, y Haití, a su izquierda. Es la misma isla, con las mismas características ecológicas. Pero lo que lo diferencia es la ley, la cultura y las instituciones. La política importa. Las leyes importan. Y en última instancia, las decisiones que se toman o no se toman en un Congreso se reflejan en realidades como estas. Y es por eso que lo que hace que pueda ser el Congreso de la República en los próximos años va a ser determinante para el futuro ecológico de Guatemala. Porque sin ecosistemas naturales no hay servicios ambientales como el agua y el desarrollo económico y el bienestar simplemente son imposibles. Y es que el hecho es que el cambio climático y la degradación ambiental van a ser claves en la gobernabilidad del país. No voy a ir sobre todo el diagrama, pero estamos haciendo escenarios de cómo el cambio climático puede generar violencia. Quizás los de hasta atrás lo vean, pero ahí abajo del esquema es un escenario prospectivo de cómo un cambio climático no manejado puede provocar escenarios de ingobernabilidad a nivel nacional. Y es que el deterioro ambiental está al centro de todo. En un escenario de deterioro ambiental vamos a tener desastres humanitarios y destrucción de infraestructura, escasez de agua, crisis sanitarias, destrucción de paisajes del turismo, pérdida de cosechas. La temática ambiental está al centro de muchos de los problemas que van a tener que abordar en el Congreso de la República. Pero al revés, un buen manejo ambiental va a tener consecuencias positivas en todo. En oportunidades de negocio de turismo, en el turismo, en salud ambiental, en seguridad alimentaria, en reducción de la vulnerabilidad, en conservación de fuentes de agua. La agenda ambiental está al centro de la agenda de desarrollo. Y al centro de la agenda ambiental está la voluntad política. Lo dijo el señor expresidente del Congreso, sin voluntad política no hay nada. Porque ustedes son los que determinan lo que pasa. Ustedes determinan las leyes, los planes y proyectos, las instituciones y el financiamiento y la concertación para la construcción de una agenda ambiental. Pero hay una buena noticia en medio de tantas noticias preocupantes y es que ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya sabemos qué podemos hacer en Guatemala para enfrentar la crisis ambiental. Uno, proteger todos los bosques que quedan. Ya no deberíamos perder ningún bosque en Guatemala para no perder fuentes de agua, para no perder paisajes turísticos, para no tener más derrumbes y desastres. Dos, sembrar todos los árboles que podamos. Árboles frutales, árboles de sombra en el café, árboles de sombra en el cardamomo. Tres, producir energía limpia. Y cuatro, ordenar el territorio. Bueno, hay muchas cosas más, pero si hacemos estas cuatro cosas vamos a poder enfrentar la crisis ambiental. Y ustedes están al centro de la agenda ambiental. ¿Qué puede hacer el Congreso? Ya lo dijo también Roberto. Uno, asignar presupuestos. El Congreso de la República tiene el control de la asignación de los presupuestos. Y cada vez, durante 30 años de mi carrera ambiental, he visto cómo el Congreso en noviembre, porque está lloviendo, le quitan el dinero a la lucha contra incendios. En marzo, cuando hay incendios, no hay dinero para combatir incendios. Porque están pensando en la coyuntura. Dos, fortalecer y crear institucionalidad. Tres, crear incentivos y castigos para una buena gestión ambiental. Y cuatro, crear áreas protegidas. Viendo hasta atrás, creo que en el gobierno de Vinicio Cerezo, cuando aprobamos la Ley de Áreas Protegidas, nos equivocamos en algo. Ni el presidente ni las municipalidades pueden crear áreas protegidas. El único que puede crear áreas protegidas en Guatemala es el Congreso de la República. Y si ustedes no conservan los últimos ecosistemas naturales, nadie más lo puede hacer. Entonces, estas cuatro cosas, solo el Congreso de la República las puede hacer. Ahora bien, idealmente, la agenda legislativa ambiental debe ser un espacio de colaboración multipartidista de todos los sectores y de todas las agendas. Porque la naturaleza necesita campeones. Los árboles, los monos arawates y el bisnieto que todavía no ha nacido no tienen voz y no pueden votar. Esos bisnietos y tataranietos que ustedes van a tener y que van a vivir en ese mundo que va a estar dentro de 100 años, todavía no pueden votar. Entonces, ustedes son los embajadores de las futuras generaciones. Y aquí quisiera hacer una acotación política. Hay una filósofa, James Matt Mandridge, es norteamericana, y ella plantea este concepto de la democracia de la amistad, basada en la igualdad, la empatía, el diálogo y los concesos. Hoy en día, estamos atrapados en lo que ella llama la democracia adversarial o confrontacional, que está basada en la amistad, el conflicto, como condiciones intrínsecas de la política. Pero en política la intransigencia no es una virtud, no estamos en el poliseo romano en el que tenemos que darle la estocada final al adversario, porque en la próxima elección nosotros que somos mayoritarios podemos ser minoritarios, o porque en mi causa yo voy a necesitar el voto de mi contrapartida. Entonces tenemos que ser capaces de construir una visión de democracia y de consensos y de concertación que nos permita avanzar en estas agendas de largo plazo que son estratégicas para las futuras generaciones. Así que, sin más, les voy a presentar una agenda de lo que nosotros en el movimiento ambiental o en una parte del movimiento ambiental creemos que es una agenda legislativa básica para el Congreso de la República los próximos cuatro años. Primero, lo mínimo. Lo mínimo es mantener y fortalecer los presupuestos de las actividades ambientales en el presupuesto de los próximos años. Hay una lista de identidades, el Ministerio de Ambiente, el INAM, CONAP y Pesca. Si sumamos todos los presupuestos de las entidades ambientales son menos del 1% del presupuesto de la Nación. El sector ambiental es el patito feo del presupuesto de la Nación. Como dijo Roberto, lo que no está en el presupuesto no existe y no tiene prioridad política. Nos quejamos de la basura, pero si no hay presupuesto para hacer gestión de desechos y no hay institucionalidad, va a haber basura por todos lados. Nos quejamos de los ríos contaminados, lo mismo. Entonces, los presupuestos son el primer mínimo. Perdón. El segundo es las asignaciones presupuestarias para los incentivos forestales. No todo es malo en Guatemala. Guatemala tiene dos de los programas de incentivos forestales más exitosos del planeta, ProBosca y Pinter. Y cada año tenemos que pelear esos incentivos porque cada año hay cuestionamientos, no se cumple con la asignación presupuestaria. Este es un segundo mínimo. Y el tercer mínimo es aprobar préstamos contingentes para desastres y eventos climáticos extremos. ¿Qué es un préstamo contingente? Es un préstamo que nos otorga el Banco Mundial o el BID que básicamente solo se desembolsa si ocurre un desastre. Pero ese préstamo, todos los préstamos deben ser aprobados por el Congreso. Este préstamo contingente puede ser aprobado en verano, en marzo. Pero si en noviembre ocurre un desastre, automáticamente a las 24 horas del desastre nos van a desembolsar ese préstamo para que el Estado tenga la capacidad financiera de responder al desastre. Porque si no ocurre el desastre y lo que el Congreso sesiona y aprueba el préstamo y el préstamo se desembolsa, pasaron tres semanas y hay críticas a los diputados por no asignar fondos para la respuesta al desastre. Así que esto para mí es el mínimo, pero no es suficiente. Recuerden que el Congreso tiene una función clara en la temática ambiental. Roberto y yo nos conocimos declarando el Área Protegida de Cerro San Gil. El Área Protegida de Cerro San Gil es la única fuente de agua de Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla. Sin esa fuente de agua de un Área Protegida que se declaró gracias al apoyo de Roberto, el principal puerto industrial de Guatemala no tendría agua. Entonces, hay algunas áreas protegidas, Cruz Maltina y Huehuetenango, llegó a tercera lectura, las dos áreas protegidas, Marino-Costeras del Litoral Pacífico y los arrecifes de Manavique, porque tenemos arrecifes y eso es algo que ahora les voy a contar, que deben de ser declaradas por el Congreso. Recuerden, solo el Congreso de la República puede establecer áreas protegidas, porque así lo definimos en la Ley de Áreas Protegidas de la Democracia Cristiana. Pero ustedes tienen eso en sus manos y esos últimos bosques y arrecifes y manglares del Pacífico tienen que ser protegidos por el Congreso. Y muy rápidamente, la Cruz Maltina en Huehuetenango es el bosque más importante y más grande de Huehuetenango. Huehuetenango no tiene áreas protegidas y esa sería la primera área protegida de Huehuetenango, 5.000 hectáreas de bosques contiguos en Huehuetenango. Segundo, el Pacífico guatemalteco está muy deteriorado ecológicamente, pero tenemos esta gran visión de una serie de áreas protegidas litorales y de una gran área protegida en nuestro mar territorial para proteger los océanos. Guatemala es suscriptora del Tratado de la Convención de Diversidad Biológica y tenemos un compromiso de conservar el 30% de nuestros océanos. Y aquí, el Gobierno de la República hasta lo anunció, por supuesto no se ha cumplido, pero ya anunció en una reunión internacional que la sí va a declarar y en este momento ya hay dos iniciativas de ley, la 6305 y la 6306, para declarar las primeras dos áreas protegidas, marino-costeras del litoral Pacífico guatemalteco. ¿Para qué? Para mantener una pesca sostenible, para conservar los manglares, para proteger esas comunidades del cambio climático. Entonces, son leyes que ya están en el Congreso esperando que haya un Congreso con voluntad política. La tercera es la conservación de los arrecifes de Manavique. Pocas personas lo saben, pero hemos estado descubriendo arrecifes en muy buen estado de conservación frente a Punta de Manavique, que deben de ser protegidos como áreas marinas protegidas. Hemos estado trabajando con el Ministerio de la Defensa, la Marina, la Dirección de Estudios Marinos, para mapear y hacer la batimetría de estos arrecifes y esto sería importante en términos de prioridades. Y por último, lo necesario. Si ustedes pudieran hacer todo lo anterior, sería genial, pero si hacen esto, van a pasar más a la historia. Pero estas leyes son leyes que van a requerir de lo que Roberto y Eduardo anunciaron. Un proceso de consulta y de construcción institucional más largo que requerirá de todas las bancadas. Y una de ellas es, por supuesto, la ley de aguas. Hay ocho propuestas de ley de aguas en el Congreso, cada una diferente. Los movimientos indígenas tienen su posición, el sector empresarial tiene otra, pero es una ley fundamental para Guatemala. La ley de tratamiento y manejo de desechos sólidos también es una ley fundamental, pero va a requerir de institucionalidad y de presupuestos. La ley de ordenamiento territorial, que nos parece también central, pero que va a requerir de un diálogo muy importante con el sector privado, y la ley de cinturones ecológicos para proteger las grandes zonas de recarga de acuíferos para que nuestras ciudades no se queden sin agua. Aquí hay diez leyes, que en cuatro años, créanme, que es mucho, pero si lográramos por lo menos lo mínimo y lo necesario sería muy importante. Así que esta es la agenda ambiental, pero de nuevo, piensen en salirse de la coyuntura, piensen en el mediano y largo plazo, y piensen que lo que ustedes hagan hoy va a beneficiar dentro de 80 años a sus nietos y sus diez nietos. Muchas gracias.